Muchas gracias, doctora Anabel Bombeckio. Continuando con el programa, reconocemos que todos los esfuerzos son valiosos y es por eso que en esta última parte de la agenda me gustaría darle la bienvenida al doctor Antonio González, quien es presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio Multidisciplinario del Síndrome Metabólico y también agradecer profundamente al doctor Josafat Camacho de la Federación Mexicana de Diabetes, al doctor Armando Barriguete de la Asociación Franco-Mexicana de Trastornos de Conducta Alimentaria y a todos los representantes de las sociedades médicas y de universidades por su acompañamiento a los trabajos, por su completa y absoluto compromiso también de las universidades al Plan Nacional de Obesidad y Participación Directa en este evento. El tema que nos va a compartir el doctor Antonio González es sobre la postura de las 10 sociedades profesionales para la prevención de la obesidad en México. Bienvenido, doctor. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Doctor Ruy López Ridaura, un placer estar compartiendo este foro. Doctor Raúl Carrillo, estamos en nuestra casa, estamos en una situación que nos motiva a todos los que estamos aquí presentes escuchando este Plan Nacional que se hace para detener la obesidad. Doctor Simón Barquera, gracias por esta invitación y la invitación a este programa que ahorita voy a mencionar algunos puntos particulares al resto del presidium. Bueno, yo creo que también es inédito, me parece que también es histórico que los médicos estemos presentes al hablar de políticas de salud, porque nuestra opinión creo que también debe ser tomada en cuenta, porque el doctor Ruy López Ridaura mencionó un punto. Nosotros vemos al individuo, vemos a la persona, sabemos sus necesidades precisas, también sabemos dónde inicia el riesgo y cómo va a desenvolverse hacia enfermedad. De tal manera que creo que esta convocatoria que se nos hace a nosotros, pues la aceptamos con mucho gusto, porque creo que combinando muchas acciones vamos a lograr los resultados que ya vieron en la agenda. Creo que además los médicos que formamos parte de estas acciones, que debo mencionarlo, porque ya trabajamos multidisciplinariamente, ya trabajamos integralmente, sabemos ubicar y hacemos consensos, pero también creo, me parece que tenemos que hablar un mismo lenguaje en estos consensos, no separados, tenemos que unirnos, que sea un consenso uniforme. Si hablamos de prevención debe ser un solo mensaje, que todos utilicemos el mismo mensaje, no uno el de una asociación, no otro el de una institución, no otro. Pero salud tiene que ser visto también en este rubro, sobre todo de prevención, en los mensajes para poder transmitir y prevenir la obesidad. Creo que este es un punto esencial y no lo hacemos, no lo tenemos, creo que forma parte del plan dentro de lo que ustedes tienen planteado, que sea un solo mensaje. Los médicos también, y esto es importante porque los médicos también participamos en la formación de nuestros nuevos profesionales en salud. Y no solo ellos, sino que compartimos también experiencias y conocimientos con otros profesionales de la salud. De tal manera que si nosotros vamos con un mensaje distinto a cada uno de estos escenarios, pues definitivamente creamos confusión entre nosotros mismos. Es decir, creo que este es un punto primordial que todos tenemos que realizar. Debo decirles que este punto es visto y además les envían saludos todos los presidentes que no pueden estar, están atendiendo pacientes como es lo habitual. Se vincula el Colegio de Medicina Interna de México, la Sociedad de Nutrición y Antioquenología, la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, la Asociación Mexicana de Obesidad, la Federación Mexicana, como ya mencionaron, Mexicana de Diabetes, la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia. Si ustedes ven, estamos cerrando este círculo de vida. Estamos viendo desde la niñez, y ya invité al de pediatría, no he podido localizarlo, mando un mensaje que está dispuesto. Queremos cerrar el ciclo de lo que se habla, desde la niñez, pero igual desde la gestación, igual desde la edad, adolescentes y adultos. Estamos hablando también igual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, de la ICP, el ICP del Capítulo México, que también nos combina con aspectos en Estados Unidos, con la American College of Physician, y que esto pues finalmente ayuda. Y la Asociación Franco-Mexicana, que también debo decir que el doctor Armando Barriguete, también trae la postura también igual de la Academia Mexicana de Cirugía. De tal forma que vean ustedes cómo somos organizaciones médicas, que estamos en todos los estados, trabajamos en todas las instituciones de salud pública que hay, además de lo privado. Por lo tanto, creo que somos expertos en opinar en relación a los pacientes que vemos día a día. Qué bueno que se nos invita a formar parte de este Plan Nacional de Obesidad. Me parece que vamos a hacer un conjunto que va a incrementar más velozmente lo que pretendemos realizar. Estamos puestos, tenemos herramientas ya, queremos uniformarlas, lo que primero vamos a hacer todos los que acabo de mencionar, y vamos a invitar a alguien más a uniformar nuestros mensajes. Queremos trabajarlos, se hablaba de un plan, el doctor Rópez Obrador dice que va a ser un grupo, ojalá logremos conformar este grupo, formar parte de este grupo, para que esto simplemente vea la dimensión de un solo mensaje que se puede dar en toda la República, y que sea el mismo, detener la obesidad. Gracias, muy amables por su atención. Aplausos. 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 Aplausos.